¡Vamos con esas palmas! El cajón, el sinícono de la música de la costa peruana, reconocido por el Instituto Nacional de Cultura como Patrimonio Cultural del Perú. Sustituye a los tambores africanos traídos en la época de la conquista. La fiesta del cajón. Se trata de un trabajo musical y coreográfico de percusión propuesto por Jaime, que permite una aproximación a las raíces de los ritmos negros afroperuanos. Es, además, una contundente confirmación de la peruanidad del cajón. Señoras y señores, el cajón con Jaime. La pide en la marinera, primor en la resbalosa. Pongo la nota timbosa y la frase satunguera. De las manos arañeras de pomadita la sombra. Emerge la vocación de mis famosos cultores. Del ritmo, grandes señores, amigos, soy el cajón. ¡Vamos ahí! ¡Cajón peruano, señores! ¡Cajón peruano, señores! ¡Cajón peruano, señores! ¡Es la palma y el cajón del Perú! ¡Cajón peruano, señores! 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 Gracias.